Si os hablo de vasquiñas, cotillas o guardia infantes, pocos de vosotros sabéis que estoy hablando de elementos fundamentales de un traje de época. Hoy hemos visto a la reina con un traje muy aparatoso, estilo meninas. Pero, ¿se vestían así todos en la época? ¿Eran capaces de hacerlo por sí solas? Esta está guapísima. Va a ser la envidia de todas las damas de la corte. El traje femenino de la reina estaba compuesto primero por una camisa, después llevaba una serie de enaguas, se ponía lo que era la cotilla, que es una especie de corpiño. El cartón de pecho se colocaba sobre la camisa, produce estos torsos completamente planos y donde se eliminaba el pecho. En la parte inferior se ponía el guarda infante, que era una estructura metálica o de maderas unidas con cintas. Sobre este guarda infante se colocaba la pollera, que era una especie de falda interior. La basquiña era la falda exterior, que normalmente iba ricamente bordada y estaba realizada también en telas muy lujosas. Pasaban por las puertas, por algunas puertas sí, por otras tenían que ponerse de lado. Y de hecho en todas las comedias del siglo de oro hay muchos versos jocosos de humor sobre este gesto de las damas de ladearse para poder entrar por las puertas. En la primera temporada se confeccionó casi todos los trajes de los personajes principales, primero para dejar sello y crear esa personalidad de la serie. Yo calculo que en la primera temporada pudimos confeccionar alrededor de 200 piezas de vestuario. Todo esto es bazofia, no tengo nada que ponerme. Pero señora, si tiene aquí lo más granado de su vestuario. Cuando empezamos la serie nuestra inspiración vino sobre todo de libros. O sea, a la época nos importaba mucho, nos documentamos bien y visitamos mucho el Museo del Prado, vimos mucho cuadro de Velázquez, fuimos al Museo del Traje. La base es histórica y luego hay una gran parte creativa, principalmente para los protagonistas, donde nos hemos inspirado una parte en la época y otra parte incluso diseñadores actuales como pueda ser Thierry Mugler o John Galeano. A ver si tiene un poquito más de cuidado con el traje, que me vuelve las misiones he hecho un Ezeomo. Para el Águila Roja en concreto, todo el mundo de los samuráis, de los guerreros samuráis, nos pareció muy interesante. Luego todo eso también nos lo llevamos al mundo del videojuego, con este tipo de héroes, así un poco más de cueros, moteros. Al final conseguimos hacer un mix que nos parecía que quedaba muy bien, pero es verdad que cuando nos pusimos a rodar tenía un problema enorme en las luchas, porque la capa pesaba mucho y entonces aquello se movía para adelante y para atrás sin parar y entonces no había manera de sujetarla. Y al final conseguimos una especie de buzo con unos velcros, o sea que lo conseguimos, pero nos costó. El traje de Águila Roja lo tenemos por tres, está triplicado. Tenemos bastantes capas porque muchas veces es una secuencia que está colgada boca abajo, pues tenemos una capa que lleva unas cuerdecitas para sujetarlo para que no se le caigan encima. Tenemos otra que es la que, para montar a caballo, que es la bonita. Anda, Sátur, quítate todo eso. ¿Ves que estás haciendo ridículo? ¿Este se ha visto? Yo por lo menos no he vestido de la garterana. El comisario es de los trajes que más me ha divertido hacer, porque era el contrahéroe y a mí me encantaba esa figura. Siempre nos pareció que tenía que ser muy oscuro, claro, esa cosa de que te tenía que dar miedo y ese respeto. Sacad todo lo que tengáis o acabaréis como él. Pero si hemos pagado el diezmo eclesiástico y el impuesto que nos corresponde. No es una pregunta, es una orden y no tengo todo el día. Tomamos mucha referencia de los uniformes militares, así como alemanes, muy rígidos, pulcros. Cuando se terminó la chaqueta del comisario, la chaqueta es asimétrica. En un lado lleva un trenzado con una especie de tejadillos a modo de armadillo y con la otra mano es con la que tenía que llevar la espada. Y resulta que Francis Lorenzo es turdo y estaba la chaqueta al revés. Y tuvimos que volverla a confeccionar. El comisario, sin embargo, tiene dos trajes. Uno para él y otro para el especialista. Y es tan buena la piel que aguanta perfectamente temporada tras temporada. No quiero que mi guardia parezca una banda de furcias mal vestida. En la parte de la corte, nosotros lo que hemos hecho es aliviar todo lo que es la época. Y cuando digo aliviar me refiero a que los trajes de aquella época pesaban una barbaridad. Todo eso produce mucho calor en un plató, el peso hace que tengas un movimiento peor. Hemos liberado los corsés, los tejidos pesan mucho menos, son livianos, ellas se mueven con más facilidad dentro de lo posible, porque no deja de ser un traje muy historiado. Aprieta más. Señora, que a ver si esto va a ser malo para lo suyo. He dicho que aprietes. Hay una cosa graciosa y es que a nuestro departamento nos llamaban las escotadoras, porque en la época donde se desarrolla la serie, las mujeres iban hasta aquí cerradas. Y nosotras, venga de escotes, venga de escotes a todas las mujeres. No quiero este vestido, tiene poco escote. ¿De qué me sirve tener los pechos que tengo si no los muestro? Otro personaje que nos parece muy interesante y que hemos disfrutado mucho con él es la marquesa. Lleváis un vestido muy elegante. Está hecho para vos. Es el personaje que más trajes tiene. Hablamos de 12 o 15 cambios diferentes que puede tener la marquesa. Adelante. Nos atrevimos a utilizar muchos corsés que en la época se llevaban, pero los de la marquesa han sido unos corsés muy actuales. Y luego terminamos incluso utilizando corsés de Maya Hansen, que es una diseñadora que es muy conocida y que sus corsés son muy apreciados. Incluso ha hecho corsés para Lady Gaga. Tengo mucho calor. Me estoy mareando, Margarita. Me has apretado demasiado el corsé. Hubo una secuencia que la marquesa se caía a un estanque y entonces tenía una doble. Y se cayó y el estanque absorbió la falda y la falda quedó en el fondo del estanque. Entonces tuvieron que ir los compañeros y unos buzos a rescatar la falda porque la necesitábamos. Entonces eso era como, se ha caído al fondo, hay que sacarla, hay que sacarla. Y al final la sacaron. He hecho el ridículo más absoluto por tu culpa.